Buenos días. Antes ha habido una charla muy interesante, la Azpure, sobre su experiencia pasándose a la fabricación 4.0, adoptando las nuevas tecnologías. Yo vengo del otro lado de la barrera, yo vengo del mundo de la seguridad, concretamente en el proveedor de Internet. Como suelo decir en plan de broma a mis amigos, si acercas la oreja al router, soy esa respiración entrecortada que oyes ahí. Y de lo que quiero hablar es de algunos aspectos muy básicos de seguridad, sobre todo pensando en todos aquellos que estén pensando en dar el salto. Estamos hablando de que vamos a empezar a monitorizar los procesos en mucho más detalle, vamos a empezar a hacer una explotación mucho más exhaustiva de todos estos datos, probablemente vamos a tener más actividad de telemantenimiento, vamos a tener muchos más actores trabajando con este tema. Y, aunque hay muchísimas promesas, también hay muchas incertidumbres. De hecho, lo más probable es que titulares de prensa como estos a más de uno le resulten familiares. Hay uno muy gracioso, el Washington Post, por ejemplo, de hace tres semanas o así, me lo mandó bastante gente por correo electrónico, que parece un poco ridículo, es como de sketch de los Monty Python casi, que habla de un incidente de seguridad que ha habido en un casino en Estados Unidos, donde han comprometido la seguridad porque en el casino habían puesto un acuario, tanque con peces, que tenía algún modo de telemantenimiento, algún tipo de telemantenimiento, de monitorización remota, y aprovechando debilidades en ese sistema, les ha servido de caballo de Troya, les ha servido de puerta de entrada, para poder acceder a datos del casino a los que desde luego no debería haber habido acceso. Entonces ya veo levantarse alguna ceja por ahí, no sé si os sonaba el titular o no sonaba, en España curiosamente no lo he visto mucho, creo que no lo he visto en ningún periódico español, pero bueno, el caso es llamativo. No lo he puesto aquí, pero por ejemplo, aunque ya por motivos de privacidad, en Alemania están recomendando incluso destruir los relojes inteligentes para anillos, estos que han salido ahora, porque realmente hay problemas de privacidad muy serios y no está claro ahora mismo que ese sector esté a la altura. Y hay otro titular, que es más antiguo, del New York Times, que habla de ataques facilitados por dispositivos del día a día. Esto se refiere a unos incidentes que ha habido hace unos meses, por los cuales este juguete o este gadget que se ha puesto tan de moda ahora, que es la cámara de vigilancia que uno pone en casa, y permite vigilar al perro o vigilar a los críos desde el teléfono, o en una tienda, por ejemplo, permite ver si a las 3 de la mañana en la tienda tengo algún intruso. Resulta que hay muchas de estas cámaras que están muy mal diseñadas. Y como además, por su misma naturaleza, es imprescindible que esta cámara esté accesible desde Internet, porque se supone que la quiero utilizar desde mi smartphone cuando estoy en la playa, ¿qué ocurre? Pues que ha habido un compromiso de seguridad muy serio a todos estos sistemas. En este caso, el daño principal no ha sido directamente la filtración o la pérdida o el acceso a información privada, sino que estas cámaras se han utilizado para lanzar lo que se denomina un ataque de negación de servicio. Un ataque de negación de servicio es algo parecido a, por ejemplo, que un piquete de huelga pare un supermercado mandando a 300 personas al supermercado a comprar. Esas 300 personas llenen los carros, vayan a las cajas. Este es mi ejemplo favorito de ataque de negación de servicio, espero que nadie lo haga, porque no lo he visto todavía. Vayan a las cajas y a la hora de... Y mientras, cuando les están contando todas las cosas en las cajas y ya se las han metido en bolsas y llega el momento de irse, digan que no tienen dinero para pagar. Es un ataque que es muy difícil de evitar porque ya me explicará alguien cómo va a poner un control de acceso en un supermercado. Para ver si la gente tiene dinero o no. De hecho, es más complicado de lo que parece. El supermercado está lleno de gente y nos encontramos con el problema de que hay que sacar toda esa morralla que se ha quedado acumulada en las cajas e ir despejando al personal, con lo cual realmente podemos parar el supermercado. Bueno, pues el ataque de negación de servicio en Internet es algo un poco parecido a esto. Es muy difícil de parar, es muy difícil de filtrar, es muy difícil de evitar y el problema es que hoy día hay muchísimos dispositivos vulnerables que se pueden utilizar para lanzar un ataque de este tipo. En este dibujo, por ejemplo, pues vemos qué es lo que había ocurrido. Tenemos una red en la que, vamos a decir, por ejemplo, que hay un dispositivo IoT, hay unos ordenadores, es la red de la empresa al fin y al cabo, y tenemos una camarita de estas de juguete. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hemos configurado la red para que desde el exterior y con unas restricciones limitadas, porque se trata de que este acceso me funcione en la playa, me funcione en el bar, me funcione en casa, me funcione desde cualquier sitio, pues tiene que haber un acceso a esos dispositivos que tengo ahí, que en principio pueden ser más o menos sensibles. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que si ese dispositivo tiene alguna vulnerabilidad, como es posible iniciar un acceso del exterior al interior, pues nos vamos a encontrar con que aprovechando una vulnerabilidad, efectivamente, aquí tenemos al señor del sombrero negro arriba, pues a partir de esa cámara, en este caso, pues va a acceder a la información que tenemos en el interior. Por desgracia, si uno se pone a mirar por ahí cómo está conectando la gente todos estos cachivaches modernos, pues se va a encontrar con que la respuesta es esa. Uno pide, por ejemplo, que, no sé, su instalador de aire acondicionado le pueda monitorizar las máquinas de aire acondicionado y o bien pone una tarjeta SIM de móvil en la máquina de aire acondicionado o coge y le dice, no te preocupes, tú conéctalo a tu red y en el firewall que tienes, mira, ponnos un acceso para que podamos acceder a esta dirección, a este puerto. Suena la terminología, supongo. Y ahí tenemos el problema de que si hemos hecho las cosas así, nos vamos a encontrar con que, bueno, corremos este riesgo. Aquí fijaros que tenemos dos riesgos. Ya tenemos el riesgo de acceso o alteración a información confidencial y tenemos el riesgo de que nuestra infraestructura participe en un ataque de denunciación de servicio contra un tercero, lo cual, como mínimo, seguramente va a perturbar el funcionamiento de nuestra infraestructura, lo cual es negativo. Hay otro riesgo, ya no tan relacionado directamente con el caso inicial de los juguetes, sino con el uso que podemos hacer o lo que puede ocurrir cuando empecemos a monitorizar un montón de parámetros de nuestras instalaciones y empecemos a explotar todos estos parámetros desde un montón de sitios, que es el de la proliferación. Aquí tenemos un ejemplo. A la izquierda tenemos maquinaria y a la derecha esos ordenadores dibujados ahí con una gráfica, vamos a decir que son aplicaciones. Es decir, pues mira, tengo una aplicación que me mide las temperaturas del aceite en unos depósitos y bueno, pues con estas temperaturas pues puedo saber si tengo alguna anomalía, algo me está fallando. Tengo otra aplicación que me mide las vibraciones, pero las vibraciones, además, desde la aplicación que tengo, que está, desde la primera aplicación que he instalado, además, tengo otra que estoy probando para ver qué tal funciona, porque quiero explotar todos estos datos de otra manera. La forma tradicional de hacer esto y la forma obvia que se le ocurre a cualquiera pues sería algo así. Yo simplemente conecto mis máquinas a la red y voy añadiendo aplicaciones que van consultando mis máquinas y van consultando estos parámetros. Y aquí tenemos un problema y un problema muy serio y es que en muchos casos la consulta de información estadística a un sistema de control, de comunicaciones o de lo que sea no es gratuita. Tiene un coste. Tiene un coste en prestaciones. Entonces, uno se puede encontrar que en principio pone una instalación en marcha y en principio todo está funcionando bien. Estoy funcionando un año, estoy funcionando dos años, estoy funcionando tres años y un día pues hago un cambio en una de las aplicaciones o instalo o despliego una nueva aplicación de monitorización que es otra pregunta más que hago a los sistemas. Y yo al programador le he dicho mira, que estos parámetros no me los puedes consultar más de, por ejemplo, cada diez minutos pues porque si hay demasiada carga de trabajo en el sistema de supervisión pues puede llegar a tener un problema o puede llegar a funcionar mal. Tened en cuenta que ahora mismo hay muchos sistemas que no están pensados para una monitorización vamos a decir masiva. Y entonces resulta que el que está haciendo el desarrollo pues va y confunde los diez minutos con diez milisegundos que al fin y al cabo empieza por M también. Y entonces resulta que nos encontramos con que una consulta cada diez milisegundos pues son cien consultas por segundo. Y aquí dependiendo de la tolerancia que tengan los dispositivos que tenemos a esa carga de trabajo pues nos podemos encontrar con que podemos tener un problema serio. A nosotros esto nos ha pasado por ejemplo con un router no estoy hablando de un router doméstico sino que estoy hablando de un router de operador al que por enviarle demasiadas preguntas monitorizando un nuevo juego de estadísticas pues se fue a freiespárragos por hacer algo tan inúcuo como en principio pues preguntar las temperaturas a las que está funcionando la circuitería cuánto tráfico está pasando en fin este riesgo existe. Entonces a mí me gusta hablar de que en este caso hay dos riesgos aparte del riesgo de seguridad como dicen los ingleses security que para esto tienen dos palabras tienes un riesgo que es el riesgo de seguridad frente a actos deliberados y normalmente mal intencionados y por otro lado tienes la seguridad frente a hechos puramente accidentales como en este caso pues que o bien porque he amontonado demasiadas aplicaciones de monitorización o bien porque pues un desarrollador se ha equivocado pues en este caso me encuentro con que esto me ha producido un accidente que ha hecho que me fallen las cosas. La pregunta ante todo claro lógicamente al ver esto pues uno se va a preguntar bueno pero efectivamente con todos estos riesgos me arriesgo a salir en la prensa o me arriesgo a que mi proceso productivo falle o en fin y bueno yo creo que la respuesta es afirmativa y lo único que hace falta es pues hacer las cosas con un poco de cabeza y tomando tomando en consideración una serie de medidas muy básicas. Aquí concretamente voy a mencionar solamente dos esta es nuestra visión sobre bueno cómo se deben hacer estas cosas es un punto inicial aquí no estamos hablando de ofrecer una solución a nadie pero yo creo que hay dos principios directores básicos que tienen que estar presentes en cualquier implantación de este tipo el primero de ellos es la partición de la red aislar las zonas potencialmente vulnerables y aislar las zonas que en principio no deberían de tener contacto esto está inventado hace muchísimos años los barcos están divididos en compartimentos estancos y uno ve una película de submarinos verá como cuando se ponen en sus posiciones de combate lo primero que hacen es cerrar todas las escotillas precisamente para que si hay una vía de agua en un compartimento no se hunda el barco entero esto es muy viejo y de hecho el Titanic se hundió porque no habían hecho bien entre otras cosas porque no habían hecho bien esa compartimentación subestimando el nivel de agua que podría alcanzar dentro del casco y por otro lado un cambio de modelo si os fijáis en los dos dibujos anteriores veréis que tenemos un agente que está enviando consultas está iniciando una consulta a un dispositivo esto es un problema porque implica una mayor complejidad en la configuración en la gestión de todo esto e implica que automáticamente estamos asumiendo un riesgo y es que llegue una consulta vamos a decir mal intencionada y el modelo que perdón y el modelo que proponemos aquí pues es el modelo que se llama de publicación es decir cada zona de mi red cada servicio cada área en la que estoy muestreando datos lo que hace es con un sistema cuidadosamente controlado con el que sé que no se va a producir ningún problema de estos recoger esos datos veis que tenemos una red aquí a la izquierda donde está la maquinaria y tenemos un elemento aquí que está haciendo lo que llama interrogación este elemento lógicamente hay algo que sí me va a tener que estar interrogando los sensores algo que sí va a tener que estar interrogando las máquinas y este elemento lo que hace es publicar los datos por otro lado la plataforma el Maremagnum este de aplicaciones el espagueti este de aplicaciones que teníamos en el dibujo anterior que estaba muestreándome las máquinas sin control en este caso funciona de una manera diferente en lugar de acceder directamente a la maquinaria en lugar de enviar esas preguntas directamente lo que hace es enviárselas a estos modelos intermedios donde están llegando las publicaciones a esto que llamaríamos broker esto es algo así como el Checkpoint Charlie en Berlín donde se intercambiaban los prisioneros de guerra no tengo ningún tipo de contacto directo entre las plataformas desde las que muestre los datos y luego los voy a explotar y la maquinaria no tengo ningún tipo de acceso hacia el interior que pueda ser susceptible de ser explotado y con esto evitó los dos problemas de los que estaba hablando es decir si os acordáis el problema de seguridad desde el punto de vista de actividad malintencionada y el problema de seguridad desde el punto de vista de accidentes y efectos colaterales no deseados y esto es todo yo creo que se trata de dos ideas muy sencillas yo creo que haciendo las cosas bien son dos ideas que se pueden llevar a cabo desde el principio se pueden tener en cuenta desde la puesta en marcha y el llevar a cabo el tomar una medida de estas desde este tipo desde el inicio nos puede ahorrar muchísimos dólares de cabeza muchas gracias gracias